Música Me gusta conocer la historia de las cosas, no me remito solo a conocer la historia de España, me gusta conocer la historia un poco de lo que es el pasado. Mi profesora de historia, Gemma, dice que para entender el presente y predecir el futuro tenemos que conocer el pasado y creo que tiene mucha razón en eso, así que por eso me gusta un poco el pasado hoy. Me llamo Anissa y soy de Pakistán, llevo 5 años en España. Yo soy Catalín Costache, tengo 17 años y soy de nacionalidad rumana. Bueno, pues yo me llamo Fátima, tengo 18 años, he nacido aquí en España. Yo me llamo Vanessa Pembele Merta, he nacido aquí, pero me fui a África, Guinea Ecuatorial, con 4 años, volví con los 12. Yo soy China, soy Kimpeyo, que ya llevo aquí 7-8 años. Yo soy Indira, tengo 15 años y he nacido aquí en España, en Getafe, y mis padres llevaban aquí 18 años y son de nacionalidad nigeriana. Yo soy Carlos, tengo 17 años, nací en República Dominicana. Mi padre vinieron de República Dominicana cuando yo tenía 6 años. Me quedé en República Dominicana con mis abuelos. Yo soy Ilhan, vine aquí hace 4 años, soy de Marruecos. Mis padres también son de origen marroquí, vinieron aquí por cuestión económica. Hola, soy Ariel, tengo 16 años, vine aquí a España con 3 años. Mis padres vinieron primero y después yo. Me llamo Riff Charles Iguinosa, soy de Nigeria. Mi nombre es Génesis Elvamina Chávez, ella es mi madre. He nacido en Guayaquil, Ecuador, y bueno, como nací allí, me vine aquí con aproximadamente unos 4 meses, que los cumplí aquí. Yo me llamo Cristiana Severiana Gómez Díaz, soy de Cabo Verde, llegué aquí con los 12 años. Pues yo me llamo Julián Musengamacole, tengo 17 años, nací el 11 de diciembre de 1999, y pues vivo aquí desde que nací. Mi padre es de República Democrática del Congo, mi madre viene ecuatorial. Vine a España con mi madre y con mi hermano. Mi padre antes estaba aquí, estaba trabajando. Creo que mi padre vino a España en 2000 o 2001, así, y 3 años más tarde vine yo y mi madre. Mi madre es de Guinea Ecuatorial, mi padre de Congo. Mi madre vino aquí por razones económicos, para encontrar trabajo. Yo, es que mi papá ya está en España y cuando tengo 11 años llegué a España, sola y con mi prima. En Cabo Verde me quedé con mis abuelos, porque mi madre venía a España para buscar trabajo. Mi madre llegó en 1998 y no llegó aquí a España por ningún tema económico, la verdad. Como a mi madre le gustaba mucho viajar, pues su próximo destino era España. Mis padres nacieron en Nigeria, vinieron aquí a España porque querían saber cómo era, cómo era vivir en Madrid. Mis padres vinieron para buscar mejor, una mejor vida. Y he estudiado toda mi vida allá, hasta hace dos años que vine. Y mis padres tomaron la iniciativa de venir aquí a España por influencias de una tía que estaba trabajando aquí para ver cómo era más o menos la vida aquí, cómo se adaptaban y todo eso. Y estuve, bueno, hasta los 12 años que volví a ir a Ecuador, estuve dos años y medio viviendo allí y regresé ahora con 15 años. Pues hemos venido, sobre todo mis padres, por cuestiones de trabajo, ya que aquí es más fácil el trabajo, tengo un traje. Bueno, mis padres no vinieron aquí por cosas económicas, sino porque mis padres querían algo mejor para mí y para mis hermanos. Mi padre vino aquí para trabajar porque en mi país no había mucho trabajo para hacer. Yo cuando llegué aquí en España, la primera impresión que me dio nomás salir del aeropuerto, las casas que eran muy grandes. Y en Cabo Verde no son muy grandes, son pequeños, no hay pisos uno encima del otro. Cuando vine a España, lo que más me tomó la atención era que los edificios, que las casas eran más seguros. Es decir, que cuando estoy en Pakistán hay mucho miedo que alguien pueda entrar a tu casa. Y aquí no es así. Eso es lo que me gusta más de aquí. Pues yo en principio lo que más me llama la atención es el aspecto físico de los españoles. Porque cuando estuve en China, todo el mundo son chinos y nunca he visto con pelos rubios, con ojos tan grandes. Cuando fui de vacaciones a Nigeria, o sea, a Nigeria, mi impresión fue que todo era muy distinto. Las casas eran más pequeñas, no había paso de cebra para cruzar, había que correr, porque es que si no te pillaba el coche. Pues yo lo que extraño de mi país son a mi familia, ya que como un año o dos años que han pasado, pues les extraño un montón. Y el tiempo que he estado allí, las cosas que he echado de menos han sido, bueno, a mi abuelita que estaba viviendo allí, algunos tíos, primos y las amigas que me hicieron esos dos años. Lo que más echo de menos son los paisajes verdes de Rumanía y los bailes típicos, la comida y la familia que tengo ahí. Y lo que más me gusta de África, sabes, es la música y alguna comida que prepara mi madre. Sigo todas las costumbres de mi país, como el Ramadán y de eso todo, sigo todas las costumbres. Es obligado, creo, y también me gusta seguir todas las costumbres de mi país. Pues yo al nacer aquí, pues voy poco a Marruecos, tal, y no sé, yo sigo las costumbres del país de origen de mis padres, porque ellos son de allí. Los costumbres que seguían en Cabo Verde ya no los sigo aquí, porque en Cabo Verde era casi todas las horas ahí corriendo en la calle, como loco, ahí corriendo y aquí es más tiempo encerrado en casa y todas esas cosas, por eso es lo que me cambió. Y yo, si era por mí, volvía ahorita mismo para Cabo Verde. Yo, en cambio, no sigo las costumbres de Marruecos, no me pongo panuelo, tampoco rezo y me gusta bastante el cerdo. Y mi costumbre no ha cambiado mucho porque en casa siempre comemos, no siempre, pero normalmente comemos comida china y las fiestas de China también celebramos. Cuando entré en el instituto no me fue tan mal porque sabía un poquito, porque en mi casa mi padrastro me ayudaba, porque él sabe español. Para poder comunicar con mi hermana, pues he tenido que hacer mucho esfuerzo para poder hablar y entender lo que decía ella. Y cuando llegué aquí, ya tenía una amiga aquí que lo conocí en la puesta. Nos tocó la misma clase, yo y ella. Y cuando hablaba la profesora, entonces no entendía algunas cosas y se lo dije. Y a partir de allí, entonces me llevaron al aula de enlace y ahí empecé a aprender más español. Bueno, pues yo al nacer aquí, pues no he tenido ese problema con el idioma y tal, entonces me ha resultado más fácil entrar al instituto y al colegio y tal. Y tú no sé, como has venido hace poco, ¿cómo es eso del aula de enlace? Pues en mi opinión realmente fue muy divertido y el español no me fue muy difícil porque lo aprendí apenas a los cinco meses o algo así y fui a clases normales. Entonces, cuando los profesores me dijeron que tenía que ir a mis clases, pues me dio un poco de pena porque les había tomado mucho cariño y me parecía más fácil y divertido. El primer día del instituto, en realidad, me fue muy bien, muy bien, pero había unos niños muy molestones, niños que siempre tienen envidia de la gente porque decían que, o sea, que yo venía de otro país, que es como que, ¿cómo que yo puedo adaptarme a este país si no soy de aquí? Se metían conmigo, hasta que un día les planteé, cara, les dije que yo soy como soy, no porque voy de otro país o salgo de otro país, no puedo adaptarme al vuestro. Y ahí, a partir de ahí, pues fueron mis amigos, éramos amigos, estábamos juntos en todo, los trabajos los hacíamos juntos. A mí me costó más, como no sabía nada de España, me costaba más el instituto y eso. Tampoco tenía amigos ni nada. Solo cuando llegué me ayudaron los de orientación y más fue difícil al principio, pero ya luego fue mejor. La diferencia del instituto de Cabo Verde aquí, que ahí empezamos a las 8 y salimos a las 12. Y ahí no hay tanto nivel como aquí, como aquí en España, porque ahí cuando estás en sexto todavía tienes solo un profesor, no hay como aquí, que vas cambiando de profesores cada asignatura. En el instituto en el que estaba y la diferencia que hay entre aquí es que los profesores allí son como un poquito más estrictos, no son tan permisivos y como yo estaba en una academia militar, pues eran las cosas más estrictas todavía que aquí. Cuando entré aquí al instituto me acoplé muy bien, me hice amigos rápido y bueno, como allí hablamos el mismo idioma que aquí, no todo aquí a la aula de enlace y como vine junto con mi hermana, las dos nos incorporamos normalmente. En las clases de África no es igual que aquí, porque aquí tienes profesores que si no entiendes algo te apoyan, pero en África no es así, porque en África tenemos un solo profesor para todas las asignaturas. Quiero regresar a mi país cuando será vieja. Quiero trabajar mucho y ganar mucho dinero y ir a mi país cuando estoy vieja, para que pueda vivir una vida fácilmente ahí. Pues yo aunque he pasado mucho tiempo en Marruecos, realmente no le he hecho mucho de menos. Hay vistas buenas, sí, me gustaría volver, pero solo de vacaciones, no para quedarme. Sí, yo estoy de acuerdo en eso también. Pues yo me gustaría seguir viviendo aquí, porque yo me considero español. Me gustaría volver de viaje para ver a la familia, pero no para vivir ahí ni para trabajar, porque económicamente y políticamente Rumanía ahora está muy mal. Pues yo tengo ya organizado que quiero, cuando esté en la universidad, que hoy iré a China. Y por mí sí que volvería a África ahora mismo, a Guinea Ecuatorial, porque he hecho de menos todo, a mis amigos, a mis abuelos, a mis tíos. Y la verdad es que para vivir ahí no me veo, ¿sabes? Porque yo siempre he estado aquí y no me imagino estar viviendo en otra parte, y menos ahí, no es porque sea malo, sino porque creo que no me acostumbraría a vivir ahí. Bueno, Fátima, yo creo que quizá lo que podríamos hacer primero es presentarnos. Yo soy Victoria Sánchez, llevo muchos años en la enseñanza, yo creo que estoy 25-26 años, y llevo 10 años en el instituto y 3 años en el aula de enlace, este es mi tercer curso. Bueno, pues yo soy Fátima Díaz, tengo mucha menos experiencia que tú, Victoria, en la enseñanza, solamente 4 años, y este es mi primer año en este instituto, y también mi experiencia en el aula de enlace. Bueno, el aula de enlace, pues simplemente es un aula que hay en algunos centros educativos, para todos aquellos niños que no han estado nunca escolarizados en nuestro sistema educativo, pues se incorporen al mismo. Además, tienen que tener el requisito de desconocer el idioma. Evidentemente, cuando los niños llegan aquí, no se pueden incorporar directamente a un grupo de referencia, al que le corresponda por edad, bien sea primero o segundo, sino que es necesario que primero conozcan un poquito el idioma, para a partir de ahí ya poder luego continuar con sus estudios. Es un poco lo que hemos dicho otras veces, que el aula de enlace es un nexo entre cuando un alumno llega a España y luego acude a su aula de referencia, pues es conocer vocabulario, conocer nuestro idioma, tener un poco bases y confianza. Al principio de curso se nota mucho de qué nacionalidad es cada alumno por su forma de actuar. Un alumno rumano, enseguida hablas con él, intenta, también claro, es común, pero intenta hablar, intenta, muchos más abiertos. En cambio, tenemos alumnos chinos que están completamente asustados, y no quieren hablar, les da una vergüenza tremenda, inclusive el decir su nombre, y eso a mí me da pena, cuando al principio llegan, porque los ves completamente asustados. Claro, es que el idioma, date cuenta Victoria, que es que es totalmente diferente a nuestro, es que tiene que ser de una complejidad aprender nuestro idioma. ¿Y qué te ha parecido tu experiencia aquí, aunque no hemos acabado el curso? Hombre, pues de una experiencia muy positiva. Muy positiva, porque además, bueno, pues es un orgullo, ¿no?, que los niños llegan en septiembre, que prácticamente no hablan nada, y luego con qué facilidad, pues a estas alturas de curso, que todavía nos quedan más de dos meses por delante, pues ya son muchos de ellos capaces de mantener una conversación fluida, de hacer bromas. Sí, es cierto, eso es lo más gratis. La verdad que... Y una de las cosas que me gustan, sabes también que es que nosotros como profesoras, en este caso, desarrollamos una afectividad con ellos que es tan bonita, ya no dejamos, ya no solamente somos transmisores de conocimientos, sino que los conoces a nivel personal. Y eso yo es algo que en otras asignaturas, que no estoy en el aula de enlace, veo que te pierdes, te pierdes esa riqueza que puede tener un niño a nivel personal, a nivel familiar, sus problemas, cómo se comporta. Cuando tienes dos, tres horas a la semana con ellos, no puedes el captar, ¿no?, cómo son como personas. En tu más alumnos, en el aula, claro. Pero aquí, fíjate, tú en tu caso, que estás 20 horas con ellos a la semana, se adquiere, y yo, es la mitad, y también, para mí sí que ha sido, creo que lo más, la experiencia más bonita en ese aspecto de la enseñanza, conocerles a nivel humano. Mi nombre es Marjorie Marmolejo, vengo de Colombia, yo llegué aquí en el 2007, me trajo una empresa, prácticamente ellos me enviaron desde aquí el contrato de trabajo. Somos, bueno, José y Amaranta, nos fuimos a Inglaterra hace ocho años, los dos trabajábamos aquí, yo trabajaba como enfermera, y José trabajaba como sociólogo, pero estábamos muy a gusto, pero teníamos ganas de vivir fuera del país, de vivir una experiencia diferente, y de salir, así que dejamos todo, y nos fuimos. Me llamo Nemesia Mecha, guayana, y soy de origen de Guinea Ecuatorial, y llegué a España en el año 1989, a través de un familiar mío, un tío que me trajo para estudiar, pero no pude estudiar porque la cosa, me fue un poco difícil, se complicaron las cosas, y al final hice un curso de auxiliar, y de eso trabajo ya ahora, o sea, para cuidar a las personas mayores. Mi nombre es Selma Chávez Canales, soy de Ecuador, Oyaquil, mi hermana vivía aquí en España, y ella nos incentivó a mi esposo, en este caso teníamos a mi niña de cuatro meses, para poder viajar aquí a España. Tenemos aquí con nosotros a Julia y Amalia, dos mujeres españolas que, por pertenecer además a la generación que pertenecen, sufrieron una doble represión en su historia vital. Fueron reprimidas como españolas, como todos los españoles de esa generación, y además como mujeres. Tienen, desde mi punto de vista, una experiencia interesantísima en el terreno de la emigración, pero además sus vidas encubren una metahistoria, y es su drama al regresar a España, después de haberse asomado a unos países que en aquel momento vivían políticamente de una manera diferente. Julia pasó diez años, ahora nos comentará, en Francia, y Amalia pasó cuatro años en Alemania. Lo que más me costó dejar allí en mi país fue a mi familia, en especial a mis niños, que se quedaron allí con mis padres, con mis hermanos. Esta oportunidad también la tomé pensando también en ellos, porque en esa época me divorcié. Y otra cosa también que me dolió mucho dejar mis estudios. Estaba estudiando medicina, tenía cuatro años ya de medicina, y eso me dio un choque. Yo pensaba, o sea, poder recopilar y poder actualizar aquí mis estudios, pero pasaron los años y esas cosas fueron quedando postergadas, y ya vino mi otra niña, y las cosas quedaron allí. Y lo que más me costó dejar atrás a la familia. Y al llegar aquí también me costó abratarme, o sea, añoraba todo lo que dejé atrás, porque veía todo distinto a lo que yo dejé. Y ya más de menos nuestra, o sea, en la comida nuestra tradicional. Otra de las cosas es que mis niños llegaron hace poco más de nueve meses, y les ha costado un poco, pero a pesar de que les ha costado el nivel educativo, lo han hecho muy bien. Y le agradezco mucho también a este instituto, a los profesores que me han colaborado muchísimo, se han preocupado mucho por ellos. Saliste de España en el año 1958 y estuviste en Francia 10 años. 10 años, los 28. ¿Cuál fue el motivo de salir de España? Pues yo fui más que por trabajo, fui por conocer algo, que era una ignorante, y no conocía nada del mundo, y quería ver algo. Luego me gustó, estuve feliz allí, y cuando volví pues fue un fracaso. ¿Tu motivo de salida es el mismo, es decir, es un motivo económico? Sí, por detalló. Saliste porque, digamos, las circunstancias vitales... Tú ya estabas casada en ese momento. Sí. Y el primero que salió fue tu marido. Sí, seis meses. Por motivos económicos también, y luego él reclamó para que fuera y salí. Exactamente. ¿Allí en el mercado laboral os pudisteis integrar? Porque entiendo que además la dificultad para el idioma se agiganta en el caso alemán, claro. Sí, mucho, mucho. Pero bueno, te adaptas y luego vas aprendiendo, como le dijeron allí, que parecíamos como los indios. La mayor diferencia en mi país de origen, claro, era que veía todo cambiado con lo que le dije, porque sales de un sitio que estás acostumbrado, estás habituado y manejas libremente, y ahí era otro sitio que no sabes ni cómo andar, aunque sabía leer, porque mi origen ahí es de origen español, ¿no? Yo veía todo en la calle y leía, pero claro, no sabía ni a dónde iba ni a dónde venía. Porque yo veía que allí las mujeres no tenían la misma que nosotros, la misma impresión, y que eran libres, salían cuando querían, que trabajaban como el trabajo de los hombres, que aquí en España no se veía, y a mí esas cosas me llevaban mucho la atención. Nosotros vivíamos en un pueblecito cerca de Norwich, de la ciudad donde vivimos ahora, que se llamaba Kingsland, y fue casi imposible para nosotros integrarnos en el pueblo, era una zona muy rural, y pues, no sé, no dan la bienvenida a los inmigrantes, y fue muy duro para nosotros. Socialmente, tuviste bien la adaptación, bien, es decir, no tuvisteis al menos que presenciar y ir directamente un rechazo. No, 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 no. Yo me incorporé al trabajo, y yo tuve compañeras alemanas, turcas, italianas, y todos muy bien. Para mí fue más fácil el camino, porque como me fui con trabajo, yo hice las entrevistas, tuve que pasar siete exámenes y entrevistas aquí para poder ser enfermera en Inglaterra, antes de que me cogieran, y cuando llegué allí ya tenía trabajo. Y la verdad que no era lo que pensaba que iba a ser, pero ejercitaba mi profesión, y luego hace cuatro años estudié matrona, y desde entonces trabajo de ello, y estoy muy contenta. Yo cuando llegué allí, yo no sabía ni cómo era el sistema inglés, cómo funcionaba el sistema laboral allí, me resultó muy complicado encontrar trabajo, de hecho, los siete primeros meses, creo que no encontré nada, y yo les buscaba, no encontraba. Al final conseguí un trabajo en una fábrica de alimentación, a través de una agencia, en la que te hacían un contrato, que podemos hablar luego del contrato de cero horas, en el que tú firmas un papel, y estás disponible 24 horas para ellos, pero no sabes a la semana cuántas horas vas a trabajar. Y luego ya sí, empecé un poco a mejorar el idioma, entonces tuve más oportunidades de buscar otros trabajos, estuve dos años trabajando en un restaurante, primero llevando comida, y después de jefe de barra, y nada, y a raíz de ahí ya pude acceder al colegio, que es donde yo estoy trabajando ahora, en un colegio de educación especial, trabajo con chavales con autismo, y pude acceder también al máster, hice un máster en relaciones internacionales. Dado, Amalia, que por lo que tú estás narrando, en Alemania te encontraste integrada, ¿qué es lo que un motivo realmente a regresar a España, teniendo en cuenta además, en qué situación se encontraba España? Porque tenía mis hijas con mi madre, claro, no podía, mi madre estaba enferma, no tenía más remedio que volver, pero no porque estuviera mal allí, no, no puedo decir eso, pero aquí pues eso viene, igual que lo dejé, pobre, todo. Nosotros siempre nos hemos puesto como familia, con mi esposo y las niñas a pensar, si habría alguna posibilidad de regresar, de retornar, pues ya las bases se nos han hecho bastante cimentadas, aquí en España, ya sentimos a España parte de nosotros, pues cuando regresamos a Ecuador, pues tenemos el sentimiento doble, o sea, Ecuador y también España, las cosas que hemos vivido aquí, las cosas que tenemos allá, pues todavía no lo tenemos una forma determinada, tenemos vivienda, todo allá, en condiciones para estar, pero aquí también sentimos cómodos. Pues para volver a mi país, sí que me gustaría volver, pero ahora mismo no, cuando sea más mayor, y me quedo aquí por los niños, por la educación de los niños, porque ellos nos siguen aquí todos, y tengo cuatro, y quiero que se eduquen y que estudien algo. La idea de volver siempre está ahí, siempre ha estado desde el principio, o sea, el primer año sí estábamos siempre con la idea de volver, no era nuestro sitio, no era nuestra gente, aunque nos hicimos muchos amigos allí, sobre todo españoles el primer año. Sí. y siempre queríamos volver, pues porque nuestro motivo principal de ir allí fue mejorar el idioma. Luego se fue complicando todo, con la crisis hemos visto que es muy difícil volver, pero esa espinita siempre la tienes ahí, lo que pasa que ya después de dos, tres años, empiezas a echar raíces en el país en el que estás. Porque la verdad, ahora estoy muy amañada acá, me han ayudado mucho, tengo que pensar también en la educación de mis hijos, entonces por ahora lo que importa es ellos. Y luego, claro, al tener hijos ya es otro, también cambia un poco la situación, es, tienes un niño, el niño está creciendo allí, estás viendo que está adquiriendo la cultura de allí, y es un conflicto moral, es como, pero ¿qué hacemos? Dentro de cuatro o cinco años, él va a empezar a echar raíces aquí, y nos va a costar más volver, entonces, estás siempre en esa situación. Mi abuela vivió once años en Francia, y fue la única persona que me dijo, no te vayas, porque siempre serás una inmigrante, y al final, después de un tiempo, no pertenecerás ni al país del que te fuiste, ni al país en el que vives. ¡Gracias! ¡Gracias!